La refinería de Barranca Bermeja ha completado la pavimentación de un tramo de vía alterna utilizando asfalto modificado, que incorpora plástico post-consumo como parte de las iniciativas de economía circular del grupo Ecopetrol. Hoy nos encontramos en la refinería de Barranca Bermeja aplicando asfalto modificado, asfalto modificado con plástico. Este es un asfalto tipo 3 y es la primera vez que lo hacemos en Barranca Bermeja y en la refinería de Ecopetrol. Gracias al apoyo de la Vicepresidencia de Comercial y Mercadeo, a la gerencia técnica de la refinería, a la gerencia de mantenimiento, por primera vez esto es una realidad. El uso de mezclas asfálticas modificadas tiene como objetivo principal aumentar la durabilidad de las vías en comparación con el pavimento tradicional. Esto se traduce en mejoras visibles en términos de calidad, conservación y sostenibilidad. Hoy estamos rompiendo un paradigma y cumpliendo un gran hito que es la aplicación de asfalto modificado que incorpora plástico reciclado en nuestra refinería de Barranca Bermeja. Es un tramo cercano a los 500 metros lineales que incorporan más de 89 toneladas de asfalto y estas a su vez han incorporado más de 440.000 bolsas plásticas. Es una tecnología nueva, es una tecnología sostenible y está alineada con nuestro propósito en economía circular. El tramo pavimentado en la refinería es una vía de circulación clave para una variedad de vehículos, incluyendo carros tanques, buses, camiones de carga y vehículos livianos. La importancia que tiene el proyecto para la vía es que es una vía principal por donde circulan aproximadamente 140 tractocamiones en el día transmitiéndole una alta carga de tránsito a una corta frecuencia. Esto se ve reflejado en la exigencia como tal del pavimento. ¿El beneficio cuál es? La reducción en las frecuencias de mantenimiento a las cuales se ve expuesta la vía y la ampliación en la vida útil de la carpeta de rodadura. El Grupo Ecopetrol continúa demostrando su compromiso con prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en todas sus operaciones y proyectos.